Estas son las mañanitas que cantaba el regalín Hoy posee tu cumpleaños, me las cantamos a ti En mi casada, me llevo a saludarte Que vivimos todos un gozo y placer y felicitaré En fin de enero naciste, nacieron todas las flores En la ángel del paulismo cantaron los rígidos señores La piel amaneciendo, la luz de la canción Levanta la tarde de mañana, y la piel amaneció Estas buenas son las que cantaban la isla, tus hijos se despegaban La pantalla de los ojos y la sangre, la sangre amaneció La sangre amaneció, la sangre amaneció ¡Felicidades! La sangre amaneció La sangre amaneció La sangre amaneció Siempre has hecho deseo Alegrar por tu ventana Cuidarte los buenos días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!